A ver, todos con nosotros, por este lado primero Ayer en la mesa del rincón, le pido por favor que lleven Quiero estar solo, ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le Mejor quisiera que le cuente, que le sufro, que le eche un gran favor Tu odio Según fue el que se marchó, pensando que la quiero Yo fui campeón de mi amor, y ahora que perdí, tu dinero es saber Yo fui campeón de mi amor, y ahora que perdí, tu dinero es saber Yo fui campeón de mi amor, y ahora que perdí, tu dinero es saber Yo fui campeón de mi amor, y ahora que perdí, tu dinero es saber Allá en la mesa del rincón yo voy a recorrer que nunca había yo. Por el contrario me volveré a aquellas que una vez tu amor. Las tuve a ella y tuve a otra y una y el sentí en la boca cuando dijo adiós. De la que nunca imaginé llegar, enamorarme. La que robó mi corazón y la dejé partir nomás por tu lugar. Música 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 Música